What's your name and everything, but very quickly, ¿sí? Let's see, let's start. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un repaso muy, muy rápido por parejas para que se proporcionen información? Y además, quedamos que el día de hoy, pues, iban a investigar cuál es la profesión o cómo se dice en lo que se dedican, ¿verdad? Espero que lo tengan a la mano. Si no, todavía tienen tiempo de buscarlo rápidamente en lo que pasa. Entonces, vamos a designar parejas para que puedan pasar rápidamente, nada más a pasar lo que vimos en la clase anterior. Y de ahí, pues, ya vamos a cosas totalmente nuevas, ¿ok? Let's start. Let's go with Desiree and Melanie. Come on, girls, let's go. Here are the questions. You start, Melanie. Come on. ¿Qué es tu nombre? Hola, Melanie. Mi nombre es Desiree. ¿Qué es tu nombre? No se preocupe, vamos a empezar. Vamos a hacerle así, ¿qué les parece si lo alternamos, verdad? Uno es el amarillo y otro es el blanco y después cambiamos rápidamente, ¿sale? No se preocupe, vamos a empezar. Uno, dos, tres, let's go. Melanie. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Desiree. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Volado. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado su nombre? ¿Cómo has sido tu nombre? Sí. ¿Cómo has sido tu nombre? Sí. ¿Where old are you? I am 21 years old. ¿Where do you live? I live in Mexico City. ¿What's your address? My address is Puebla. No, no, no. My address is Puebla, Puebla Street. ¿What's your phone number? My phone number is 556. Teacher, ¿quién es? O. O, 3, 1, 2, 7, 9, 8. I'm paid. Yes. Where do you email address? My email address is Denny O C O7 O At Gmail That Very good Come on Profession What do you do? I am a chemical engineering student Oh, chemical engineer student, correct? Okay, that's very good, very good girls, good effort So, now let's go with the next couple The next couple, it's gonna be Ruberi and Sara All right, let's get to start And when we finish, we continue with the next topic Come on, let's go, Ruberi and Sara Ruberi starts Now, Sara, what's What, sorry What, what's your name? Yo, Sara, come on, let's do it, it's your turn My name is Sara Yes, Sara, it's your turn, let's go It's your turn, Sara What's your last name? What's your name, what's your last name, Ruben? My last name is Amancio How do you spell your last name? My last name is A-M-A-M-C-I-O How old are you? I'm 32 years old Where do you live? I live in Santo Domingo That's right, I live in Santo Domingo, yes Okay, yes What, what's your address? My address is 1-9-Mexico Avenue What's your phone number? My phone number is 556-0-3-1-2-7-9-8 What's your email address? What's your email address? At gmail, no See, at gmail.com Punto is that, bela, teacher? That's correct Okay What do you do? What do you do? What do you do? I'm an engineer Yes, I'm an engineer I'm a student Okay, okay, that's great Very good So, now we just finished with Victor We finished with Victor and Karime Okay So, let's start Acuérdense, vayan alterrando Para que ambos les toque preguntar y responder, por favor Okay Let's go Let's go, Victor, you start Okay, teacher Or Karime Ready, teacher? Yes, let's go Karime, come on, let's go ¿Yo pregunto o es una pregunta? Okay, Victor starts, okay Come on, Victor Vayan alterrando What's your name? My name is Susan Karime What's your last name? My last name is Sanchez How do you spell your last name? My last name is J-U-A-R-E-C How old are you? I am 33 years old Where do you live? I live in Mexico State What's your address? My address is Libra Street Buying link 45, department 101 What's your phone number? My phone number is 55, 36, 59, 70, and 90 What's your email address? My email address is B-S-M-S-A-C-H-E-C At email What do you do? I am a communication student Excellent, very good Victor and Karime Okay Excellent, very good Well, let's continue with the class I am going to show you some other things That are very important for you to remember Like, for example Yes When you say hello to a person You just say hi And nice to meet you This is when you first meet a person Cuando acaban de conocer a una persona Pues la frase Saben ustedes Escúchenla Nice to meet you Solamente es para Cuando se les acaba de presentar a una persona No la conocían Y solamente le van a decir Nice to meet you Es como si dijeran ustedes Mucho gusto de conocerte Y ahora vamos a esta Esta la vamos a utilizar mucho Cuando comencemos la clase Cuando comencemos la clase Pues yo voy a saludarlos Y les voy a preguntar ¿Cómo están? Entonces es muy importante Preguntar ¿Sí? Y ser Pues muy recíproco con ello Entonces yo voy a preguntar Hi How are you? Y pues ya ustedes ya me contestan Fine Thanks And you Y ya Dependiendo de cómo estén Pues ya me dicen Si están bien O más o menos ¿Sí? Pero generalmente La respuesta que se espera es I am fine ¿Vale? Entonces No olviden estos saludos Pues vamos a estar practicando Constantemente Para cuando comencemos la clase Hoy Pues si se dan cuenta Conforme iban llegando Pues ya nada más les dije Hello Y nada más ¿Verdad? Entonces pues Lo corté sería Que nos saludáramos Mutuamente Y pues me pregunten Que no sé ¿Cómo están? Entonces Me preguntan How are you? Y pues ya nada más le digo Fine Thanks And you Y así Cumplimos un saludo muy sencillo Igual Esto era lo que les comentaba Hace unos momentos ¿Sí? Estos son Saludos Dependiendo de De la hora del día Y de la cantidad De luz que tenemos ¿Sí? Cuando van a saludar Alguien en la mañana Pues no hay Mucho Que pensar Solamente van a Decir Good morning Y la otra persona Lo único que va a hacer Es contestar Good morning También Si ya comienza a ser Después de mediodía Es decir Mediodía La una Dos Tres Cuatro Cinco Seis De la tarde Va a ser Good afternoon ¿Sí? Si todavía hay pues una cantidad Muy considerable De sol Pueden preguntar Pueden saludar a la persona Diciéndole Good afternoon ¿Sí? Todo depende de El horario que Tengamos Por ejemplo Ahorita que estamos En Todavía en verano Podemos observar Que a las seis Siete Todavía hay sol ¿Sí? Entonces Nosotros vamos a decir Good evening Cuando veamos Esta frase Que está aquí De good evening Esa la vamos a utilizar Cuando comencemos a ver Observen el dibujo aquí Cuando comencemos a ver Que ya el sol Se está ocultando ¿Sí? Que ya La cantidad de luz Comienza a ser Muy inferior De hecho No sé si alcancen A observar aquí En el dibujo Se ven hasta allá Las sombras De las personas Entonces cuando Ustedes comiencen a ver Que ya La cantidad de sol Es muy baja Ya pueden comenzar A decir Good evening Y de ahí tienen Todo el resto De la noche Para decir Good evening Incluso si fueran Las ocho Nueve De la noche Todavía pueden decir Good evening Ya cuando sea de noche Y ustedes se vayan A despedir de la persona Este Ustedes lo que van a decir Es este Good night ¿Vale? Entonces solamente Si Si se despiden De la persona Digan Good night ¿Sí? Dame Tatito Si entonces les decía Si ya se van a despedir Si digan Good night De lo contrario No Saluden a una persona Diciéndole Good night La pueden saludar Diciendo Good evening Si es que fueran Las ocho Nueve Todavía diez De la noche Pueden saludarla Como good evening De lo contrario Si ustedes dicen Good night Es como si fuera Una despedida Pero en la noche Como si ya no Se volvieran a ver Hasta el siguiente día ¿Sí? Entonces Mantengan eso en mente Para los saludos Por ejemplo Ahorita que Estamos aquí Y todavía Pues hay una cantidad De luz aquí en México Pues podemos decir Good afternoon Todavía hay sol Sin embargo Conforme vayan pasando Los meses Se darán cuenta Que empieza Estar un poquito Más oscuro A esta hora Y pues ya Ahí podemos Hablar con Good evening ¿Sí? Otra cosa También para cuando Nos Cuando vayamos Este Terminando La clase Igual también Me voy a despedir De ustedes ¿Sí? Entonces solamente Se despide uno Diciendo Goodbye ¿Sí? Y la otra persona Pues va a contestar Lo mismo Goodbye Y una forma Pues más cortés Para Poder despedirse De la persona Podría decir See you ¿Sí? Entonces si ustedes Quieren decir Hasta luego Pueden decir See you ¿Sí? O si quieren Todavía ser más Específicos Podrían decir See you Next Thursday ¿Sí? O sea Nos vemos el jueves O si nos despedimos O si nos despedimos El jueves Pudieran decir See you Next Tuesday O si se les hace Muy complicado De recordar Qué día es Y nada más Quieren decir Nos vemos La siguiente clase Pueden decir See you Next Class Y ya Así Con eso Con eso es Más que suficiente Para podernos Despedirse Entonces Mantengan en mente Esos Saludos Y despedidas Y vamos a continuar Con estos pronombres Que vimos La clase anterior Que les expliqué Qué significaba Cada uno De ellos Y lo que vamos a hacer Ahorita Pues es Practicar un poco Con ellos Y vamos a Ver Algunas imágenes Y vamos a empezar A decir A quién estamos Observando Por ejemplo Observen la pregunta Who is she ¿Sí? Who is she Pues estamos Preguntando Que quién es Esta persona Acuérdense que She Era el pronombre Para referirnos A una mujer Por eso decimos Who is she Who is quien ¿Sí? Y esto de is Vamos a utilizarlo Como si fuera Un verbo Observen aquí Eso lo vimos La clase anterior Y dijimos que Con los pronombres You We Y they Vamos a utilizar Are Y con los pronombres Is Con los pronombres Perdón He, she, it Vamos a utilizar Is ¿Sí? Esto es como si yo dijera I am Significa Yo soy Si yo quisiera Decir You are Es tú eres Si yo quisiera decir He is Él es She is Ella es Y así sucesivamente El verbo To be Que cambia A is Is, are I am Dependiendo del pronombre Significa Ser o estar Por esa razón Por esa razón Si yo quisiera decir Yo soy Sería I am O si quisiera también decir Yo estoy También significa I am Por esa razón Vamos a Practicar un poquito Con estas personas Entonces Entonces La ventaja Es que Todas las personas Que acabo yo de poner Son personas conocidas Si no llegaran a conocer a alguien Ustedes me dicen Who is he ¿Sí? Acuérdense Si ustedes observan la imagen Y no conocieran a la persona Que está en pantalla Ustedes me dicen Who is he O who is she Y yo por medio del chat Les puedo ir ayudando Con el nombre de la persona O nacionalidad ¿Qué les parece si practicamos? Well, let's start We have here Some characters And We have to say The The name of the person We have to say The Profession And We have to say The country Okay Let's go to this one Right Victor Who is he Who is he Victor He is William Smith Please say He is He is William Smith Exactly And Where is he From I don't know Remember To change USA He is From USA From USA He is Will Smith He is From USA And What does Will Smith Do He is Actor He is an actor Come on Just repeat Yes Okay Victor I think it was Very good Can you repeat All his information Come on Who is he Come on Victor Let's go Repeat All the information From Will Smith Okay Repeat Teacher Yes He is William You know Come on He is William Smith He is He is He is An actor Correct He is Country USA He is From USA Please repeat He is from the USA Come on Victor He is From USA He is From USA All right We have another Character Do you know Do you know This Character Sara Who is that Sara Tell us He is Julio Iglesias Or Enrique Iglesias Yes He is Enrique Iglesias Yes Sara Where is he from He is USA No No Sara Check the chat Where is he from He is No Sara Check the chat No 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 Okay I suppose That Sara Got confused Okay Let me ask He is From He Who is He is Spain He is From He is From Spain Can you repeat He is From Spain He is From Spain Spain Exactly And what does Enrique Iglesias Do Sara Sing He is He is He is a singer Singer And Will Smith What does Will Smith do He is He is An actor Exactly He is an actor And where is Will Smith from Sara Who is USA He is He is from USA He is from USA Please repeat He is from USA He is From USA And Enrique Iglesias Sara Where is he from He is From Spain Excellent Sara Very good Melanie Who is she Do you know her? She is Carla Johansson Tell me more about her What does she do? She is An Actress An Actress Correct Because And Will Smith What does he do? He is An actor Exactly So remember If it's If it's a man It's an actor And if it's a woman It's an actress Very good And Where is she from? Melanie She is From You don't remember The country? Check the chat Melanie USA She is from USA Exactly Yes Exactly I think I got Some other characters Let me show you Then Ah Okay We have another character Check it out Right I suppose this character Is very famous for you Okay Ruberi Who is he? Tell me more information About him He is Barack Obama Okay Where is he from? Is he from USA Okay Please repeat He is from USA Please repeat He is from USA Exactly And What does Barack Obama Do? Check the chat I can see your pronunciation Is very good My friend Come on What does he do? He is He is a politician He is a politician Yeah Um He is politician He is a politician Is he politician? He is a politician Ah He is politician Okay And What can you tell me About Scarlett Johansson What does she do? She is Um The name No Listen to me What does What does Enrique Iglesias do? What What does Yes Listen to me Okay Let me ask this question To another person Victor What does What does Scarlett Johansson Do, Victor? Is she Actress She is an actress No She is Please repeat She is an actress Exactly And What does Enrique Iglesias Do, Ruberi? Enrique Iglesias Um Oh no No You don't know Enrique Iglesias Uh Yes Ale Um Um España Spain Ah But I want to know What does he do? His His profession Oh Profession Means Um What does He do? Yes I add this He is an actor He is an actor Actor Yes Oh Yes He is an actor Yes And Barack Obama Politician He He is Politician Exactly Very good Okay We have another Question Oh Desiree This question Is for you We have Two characters Yes Who are they Desiree Yes There are Um Come on Desiree They are Chicharito Chicharito And Memo Ochoa Yes They are Chicharito And Memo Ochoa And Tell me more About Them Where are they From They are Mexico Yes They are from Mexico Very good And What do they Do They are Footballista And soccer Players Yes Come on Please repeat They are They are Soccer Flyers Very good Desiree Excellent Oh This is for you Karime Karime Who are they They are Eugenia Derbe And Omar Chaparro Great And Where are they From Um They are From Mexico 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 Please repeat The country Mexico It's in English Mexico Yes And What do they Do They are Comedians Exactly They are Comedians Very Very Good Karime That's Right Exactly So You see It's not Complicated Oh We have Another Character I suppose This These Characters Are Very Famous For You Know So Do you Want to Participate Sara Who are They Come on Sara Tell us Um They Are Um Apictures O Como se dice Pintores Sara But Listen to My Question Sara Who Are They I Want to Know Their Names They Are Frida Kahlo And Diego Rivera Yes Exactly And Where Are They From Sara They Are Um They Are Mexico City From They Are From They Are From Mexico City In Mexico Yes Okay Sara It's Not Necessary To Say The City With The Country Is Okay They Are From Mexico Okay Okay And What Do They Do Are Panther They Are Come On Sara They Are They Are Painter Painter Exactly Sara That's Right Okay Then Well Look at This Now We're Going To Check A Little Bit Of Vocabulary From Professions Everyone So In The Pictures Yes We're Going To Have Pictures Of Different Professions And You Have To Take A Look At The Person And For Example If It's A Man You Say He Is A Teacher Yeah He Is A Teacher Or If It's A Woman You Say She Is A Student Ready Let's Go So Why Don't We Start With You Victor Come On Tell Me A Little Bit More About Some Professions Victor Come On Librarian She Is A Librarian Continue Victor Don't Stop Continue He Is A Principal What Is Principal Victor In Spanish Can You Tell Us I Don't Remember No Check The Chat Victor Yes From The School It's A Principal Yes In The School Victor The The Person Who Is In Charge Of The School Is A Principal Yes Okay Teacher The Company Victor Is Director In The School In The School In The School Principal He Is Principal In School Yes He's The Principal Of The School Continue He Is Juniator A Janitor What What Is A Janitor Victor Janitor You Can Check The Chat And See What It Means Okay It's A Person It's A Person Who Cleans He Is A Person Who Cleans The School Janitor No Janitor Let's Continue One More Victor She Is Norse A Norse She Is Norse He Is Norse Okay Let's Go With Another Desiree Come on Desiree Let's Go With More Professions And He He Is Doctor Is Doctor Correct Continue He Is Dentist 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 Very Good Continue He Is Veterinarian No Se Como Se Pronuncia Veterinarian Yes Veterinarian It's Not Complicated Come on She Is Scientist Scientist Can you repeat Come on He Is Scientist But it's a Girl She Is No Yes She Is She Is Scientist One More Oh This Is Complicated Come on Seria He Is Pico Logics Okay Psychologist Please repeat Psychologist Okay Excellent Muy bien Vamos a hacer una pequeña pausa porque les voy a explicar algo muy rápido Observen esto Estuvimos diciendo las profesiones y lo hicimos muy bien Sin embargo nos está faltando un detalle muy muy importante Observenlo Escuchen lo que dijo ahorita decir eh Dijo He Is Psychologist ¿Verdad? Nos falta una pequeña cosa para que la oración quede excelente Les voy a decir cuáles Esto es lo que falta ¿Ya vieron? Esto Si Esto significa Uno o una Si Entonces es como si dijéramos Él es un psicólogo Si Entonces Por favor Agreguen a cada una de las De las profesiones que vayan diciendo ustedes A Si Y tengan mucho cuidado porque Igual y se van a encontrar Profesiones que vengan dos personas ¿Cómo podríamos decir Si vemos dos Así como cuando venía Memo Choa Con Chicharito Y Derbez con Omar Chaparro ¿Cómo decíamos ahí cuando veíamos dos? ¿Quién me dice? D.I.R D.I.R Así es Entonces si ven Que Hay dos personas Haciendo la misma actividad Ahí sería D.I.R ¿Sí? Por ejemplo Vamos a ver Una imagen De algo que pudiera suceder Ah Como vean por ejemplo Estos 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 Veterinarios Son dos Obsérvenlo Son dos personas Entonces Ahí que vamos a hacer Vamos a decir They are Y Fíjense lo que voy a hacer Veterinarians Ya vieron esa S Que le agregué Esta S La necesitamos Para indicar Que son dos O más ¿Sí? Entonces no lo olviden ¿Sí? Vamos a seguir con este ejercicio Y vamos a proseguir con esto Que les acabo de explicar No se les olvide agregar el A O Si fueran dos Ponerle D.I.R Y agregarle la letra S Por favor Vamos a seguir Ok So The last person to participate Was Deciré Ok Let's go to the next one You wanna participate Karime? Come on Let's go Karime He is a pilot Oh yes It's correct Pilot You said it right Come on She is a flight attendant Let's see Continue Oh I see like Five, six, seven people Come on They are an Architect Architects They are Check it Karime They are Architects Ah-huh Architects Yes Well let's continue With more pictures About them So Oh we have another one For plural Karime Another Come on Come on They are Ah-engineers Engineers Ah-huh Check it out Aquí ya Aquí ya no vamos a utilizar Ah-ya viste Porque ah Significa uno O una Pero aquí como tenemos varios Ya no lleva Observaste Si Si So Let me ask you once again Karime About these two people Come on Help me They are Architects Yes And these people They are Engineers Yes That's right Ah we have another For you Karime Come on They are Miners 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 Okay Okay They are Miners Very good I have another They are They are Bright layers Brick layers Go Okay Okay Exactly Karime Very good Well Let's go with more We have more Exactly It's Greek layers Very nice Let me ask another person Melanie Come on Melanie You keep on Going with the next professions She is A Journalist Yes Exactly Journalist Go on to the next Come on He is A Writer Writer Yes Oh We have another She is A Reporter Yes She is A Photographer One more And you finish Oh We have two They are Waiters Very good Melanie Thank you Now let's go to Sara Sara Hello Ready She is She is She is A Chef Oh Sara We have two People One Two Come on They 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 are Layers Sara Remember Acuérdate que cuando ya son dos Sara ya no utilizamos A ¿Recuerdas? Porque A es una a uno Entonces ya no Yes They are Layers They are lawyers Magnificent One more Sara And you finish Come on He is George He is A He is A Josh Yes Very Very Good Sara Okay We have some Other professions For Ruberi Come on My friend Let's go Um He is A A Cotter Yes He is A manager He is Singer A singer He is A singer Correct B Bees Musians Yes Come on I can see One Two Three Four Five Six Seven They are No They are Musians Musicians Okay Let me tell you the pronunciation One more She is Actress Excellent Very good Well Let's stop for a moment Muy bien Escuchen esto que les voy a decir Recuerdan que ahorita Ruberi dijo Actress Y Accountant ¿Verdad? Fuera de eso Si se dan cuenta Todas las profesiones Que estuvimos diciendo Nos la pasamos diciendo A ¿Verdad? A nurse A janitor A librarian Fíjense esto que les voy a explicar ¿Sí? ¿Qué habíamos quedado Que significaba A? ¿Quién me quiere decir? Yo Una O unos Exacto Nada más es una o uno No vayan a pensar Que significa unos Nada más significa Una o uno Quisiera comentarles Que en inglés No hay géneros ¿Sí? No podemos Catalogar Algo como femenino O masculino Por lo cual Solamente existe A Que significa Una o uno Pero ¿Qué creen? Fíjense que Esto Veían que habíamos visto Hace unos momentos La imagen De Actress ¿Verdad? A ver Déjenme les pongo La imagen de Actress Para que puedan observar Lo que voy a enseñarles Ahorita Pongan mucha atención Actress ¿Sí? Ya vieron Que empieza con la letra A ¿Verdad? Entonces No podemos Tratarlo igual Que este de acá Miren Fíjense cómo lo voy a poner She is An Actress ¿Sí? Cuando ustedes Escuchen Que no Que nuestra palabra Suena Escuchen lo que estoy diciendo Suena Como vocal Van a decir An ¿Escucharon? Entonces Si no suena Como una vocal Con un sonido De vocal Digan A Como por ejemplo Aquí Vamos a ver unos ejemplos Me regreso tantito Y Aquí Empiezo con este ¿No? They are lawyers Ahí no afecta Porque como son dos No podemos utilizar A Ya lo saben He is a judge He is a judge Suena la letra J ¿Sí? Ahí sí ¿Cómo diríamos esta Melanie? Utilizando lo que les acabo de explicar He is an accountant Exacto Eso sería An accountant Porque suena la letra A ¿Verdad? Entonces Mucho ojo Solamente fíjense Si suena la vocal ¿Sí? Acuérdense lo que les digo Suena Esta sería She is a manager He is a singer He is a musician She is an actress ¿Sí? Esta A ver ¿Cómo diríamos esta Víctor? A ver Vamos Can you hear me? No Okay I suppose He has problems Desire once Come on Desire Celia Celia He is No es cierto Sí He is an actor Empeza con una letra vocal Okay I think that's very good So Oh We have another Let's continue with this ¿Sí? Víctor Do you want to continue Are you ready Or do you have problems With your connection Come on Víctor He is a comedian That's all Entonces como ven Fíjense en esto Ahorita vamos a Practicar Rápidamente Con un ejercicio Para que Ustedes puedan verlo Pero ahora no va a ser Con profesiones Van a ser con palabras Normales Entonces Acuérdense lo que les dije Tienen que fijarse En Cómo suena la palabra Para que Así puedan decirlo ustedes Vamos a hacer un pequeño ejercicio ¿Sí? A ver Vamos a ver aquí Guíense mucho por los dibujos Vamos a empezar a contestar ejercicios así Y Precisamente para que ustedes puedan ir ampliando su vocabulario O No quedarse pensando en qué significa Vamos a hacer muchos ejercicios así que traen dibujos Entonces si gustan Al final de la clase les puedo pasar el enlace De esta página de internet Para que después ustedes puedan revisarlo ¿Sí? Ok Let's start with some exercises Yes Do you wanna Do you wanna start, Karime? Come on Tell me For this one It's A or an Ok So you have to say A or an And the word Come on, Karime Let's go A A A what A house Say a house Continue, Karime An ice cream Is it some ice cream Another Another An O An O Correct Thank you, Karime Very good Sara Let's go, Sara A rose A rose Okay Can you repeat Can you repeat, Sara? Watch Yes Another, Sara Come on An A An I Can you repeat An I An I We have another And this one It's going to be By Let me see You want, Melanie? Come on Help me with some words, Melanie A hamburger Okay Just we have a little problem With the pronunciation Of this, Melanie It's hamburger Can you repeat A hamburger A hamburger Okay We have another Come on, Melanie And Island Right, Melanie The pronunciation For this one Island 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 Okay And Island Yes Yes Tengan mucho cuidado Con esta palabra Escuchen todos Porque Island ¿Qué significaba Island, Melanie? Island Island Así es Entonces Ojo Porque si ustedes dicen Island Ya no significa isla Significa Island Islandia El país ¿Verdad? Pero si decimos Island Ahí sí es isla ¿Sí? Mucho ojo con esta Melanie Another I hope Like this Okay A ver Ojo con esta Ojo con esta Fíjense Esta como Esta como Se pronunciaba Melanie Hamburger Entonces la H Suena ¿Verdad? Okay Sería How Ahí les va La pronunciación De esta palabra ¿Eh? ¿Alguien sabe Cómo podemos Pronunciar esta palabra Correctamente? Creo que nada más Suena la Como si O sea How ¿No? No Más o menos Esta suena Hour Hour ¿Ya escucharon Que nos encontremos Con palabras así? Porque pues apenas Estamos comenzando Pero si se dan cuenta La H En su mayoría Tiene sonido ¿Verdad? Como la de House Como la de Hamburger ¿Sí? Y hay ocasiones Pues que no No tiene Son muy poquitas ¿Eh? Pero ya poco a poco Irán ustedes Descubriendo La cual Por ejemplo Esta de Hour Suena como la letra Pero bueno Vamos a continuar Well let's see And the next one Is going to be for Ruberi Come on Man Let's go Go An actor There it is An only man Very good Continue Pretty woman Pretty woman Yes Oh A university Okay Ay está Muy bien No Fíjate que lo hiciste muy bien Muy bien A ver ¿Me puedes pronunciar esta palabra de nuevo? University Exacto Así es como se pronuncia Entonces Qué bueno que llegamos a esta palabra Para que Corroboremos lo que les comenté hace unos minutos ¿Verdad? Que tenemos que escuchar cómo suena Entonces Si se dan cuenta Él la dijo así ¿Verdad? Les voy a poner aquí Solamente Cómo se escucha ¿Sí? Se escribe así ¿Sí? Pero La palabra Se dice así Miren University Así la pronunciaste ¿Verdad? Con el sonido de la R De la De la Y O del sonido de la R No sé si está mal Esta mira Esta es la letra que va a sonar ¿Ya viste? U Ajá U Sí Entonces La que suena es una letra consonante ¿Verdad? Yes Por esa razón Es A ¿Me escucharon? Entonces deben de estar muy atentos al sonido Porque por ejemplo esta A pesar de que empiece con la letra U Cuando la pronunciamos Pues no suena Como tal la letra U Sino suena la letra Y ¿Verdad? Entonces Muy atentos Sí Sería University Ajá A University ¿Sí? A Uni Oh Ok No se preocupen Miren Les voy a dejar este Este enlace Para que lo puedan checar ¿Qué les parece si este Si dejamos una tarea bien sencilla? ¿Sí? Vamos a dejar unos enlaces de esto No les va a tomar Más de dos horas No, no es cierto Más de este No les va a tomar más de diez minutos